Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos la entrada de humedad al Pacífico del Golfo y el canal de baja presión sobre el interior del país. Estos sistemas estarán aportando nubosidad y posibles lluvias principalmente para los estados de la región noreste, centro, sur y sureste del país. También tenemos un sistema de alta presión en el Pacífico que está aportando tiempo estable para los estados de la región occidente. Y bueno, el día de hoy amanece en el área metropolitana de Guadalajara con temperaturas entre 18 y 20 grados. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 14 minutos. Y para la tarde se esperan temperaturas entre 32 y 34 grados. Continúa el ambiente cálido para la tarde con rachas de viento entre 30 y 40 kilómetros por hora del oeste sur noroeste. Y también para el día de mañana se esperan temperaturas mínimas entre 18 y 20 grados. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias.